¡Molín! ¡Molín! ¡Qué canasta para anotar Estia Menorca! ¡Madre mía, con un faltón! Él está Cana, dirigiendo a sus compañeros Ha habido cambio en lo que se ha ido a por él Arteaga, la hunde, canasta de Arteaga 6 puntos, Víctor Arteaga 47 a 27 20 arriba Bajar el listón de los 10 puntos de diferencia en el marcador La última, sin embargo, va a ser para el equipo Balear Se la va a jugar, como no, Clevin Hanna El recorte sacando a bailar a Dikembi A tabla, canastón de Clevin Hanna Sacando el látigo Se la dejan a Hanna de nuevo Arteaga Que le pone el bloqueo Hanna se levanta de 3 Matando medio partido Clevin, 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 Clevin Cuarta bomba para Hanna Como lo celebraba ahí Con Zamora, 8 a 1, 7 a 5 Quien dijo que era fácil ganar en Menorca Nadie lo dijo Tiene el bloqueo directo No se quedó tanto tiempo Arteaga Ahora sí que se queda Picadito para Busbarro Arteaga que acude al gorro Fantástico el tapón Recupera bien tras el flash Le mete una chapa tremenda Tremenda Coloca como el máximo anotador de su equipo con 16 Cambio de ritmo de Alberto Moreno A una mano se perfilaba para hundirla Le negó la mayor Eric Demers al contragolpe Ya están ordenados parece De nuevo con Arteaga arriba para el pin frontal Ahí Hanna lo va a leer todo bien Madre mía lo que acaba de hacer Hanna Contra esto no se puede competir Aparece el talento, la calidad de un superclase ACB Porque lo que acaba de hacer este auténtico crack Pablo Suárez El canterano de estudiantes Para Clevin Hanna La dola perfecta para Oliver Estevich La mató La mató Oliver Estevich Estaba reclamando la falta por el camino Maravilla de Oliver Estevich En la cara de Ramón Vilán Hasbrook recuperaba Pero la acaba perdiendo Clevin Hanna con la bola En la línea del 4-60 Sin mirar abajo donde hace daño Para Kovlendike Que acaba sacando 2 más 1 Preciosa la jugada El pase es de fantasía Y tiene adicional